Comí un verano Muy bien Eso ya ahora como mucho El anti-hidral este y tal Pero yo noto un montón Como cuando escalo más seguido, más seguido, más seguido Como que se ha adaptado No, aquí no Siempre igual Y eso ahora, eso es como anti-hidral Digamos Ya empieza a azúcar Pero así es como Todo mojado A ver Gracias Que horrible Hola Dale No 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 tengo ni para la siguiente, por eso hay que hacer mucho trabajo en el lado, para poder ver esos pasos y puestos, pero salir de ahí, y digamos, pila-pila, así, pues acá abajo al arriba. ¿Sabes qué te falta? Hay dos puestos en la resistencia, como pila, pero de desbloque, porque si te ponen un mochoa de esas cosas grande, entonces la vas a la vista. Exacto, entonces tienes que ir igual, pero en las pequeñas buenas, porque aquí, digamos, son buenas aisladas.